Hola que tal amigos de ColdGamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores a cargo de FIFA World Cup Brasil 2014, tenemos sesión de entrenamiento Vamos a entrenar regates ¿Pero qué tal? Qué idiota He salgado, que Zero, porque eso es un imbécil Que inbécil, bueno listo ya Vamos contra Ecuador, quinto contra primero, que estamos Vamos a ir con la titular, hemos empatado la anterior Acá se nos toca con la azul, estamos en profesional y vamos con la titular. Eso si no lo entiendo. Vea eso. No hay nada. 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 ¡Ah! Algo raro pasa ahí. Hola, hola, ¿cómo les va? Marito Kempes y Fernando Palomo en camino a la Copa del Mundo. Oye, hola, ¿cómo están? Eliminatoria es rumbo al Mundial. A continuación con Mario que empezó Y Fernando Palomo Mario partido trascendental como todos los de las eliminatorias Más aún Cuando se ha empatado en el partido anterior Sí, pero jugando como jugó yo creo que Es el punto que consigue Oh sí Uy Valencia Se está peleando duro por la pelota Cristian Zapata Ahora Paula Aguilar Rodríguez Es probable que hoy meta más de uno Freddy Guarín Ay no, así no era Adición Ah, pero que pase tan malo Como se va a quedar así de corto Más profundo amigos Más profundo Se ha jugado mucho en la entrada al balón Sale disparado Me caicido Cambio en la posesión del balón Juan Cuadrado Oh sí Ay Ay Malísimo Aguilar Aguilar No, pero más fuerte La defensa termina quedándose con ella No No estamos siendo claros Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Es difícil para el árbitro Pero parece que se ha equivocado Estirándose a todo Lo que da la pelota Por offer play Dios mío Y Juan Guillermo Allá dormido Pasa muy fácil Vamos contraataque No Pero que pase tan malo Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ha recuperado en su área Dale Juan Guillermo Oh, se lo quitaron Oh, esto va a estar complicado Señores Ha sido el partido El que ha desinflado El espectacular ambiente Que vivíamos en las gradas Los que reencuentran Garabías Ahora terminan Ha comenzado La segunda parte Del partido Ah, yo vi Oh, oh Bueno, vamos a tratar de salir Un espacio Con gente Juan Cuadrado Oh, ya la perdió Ah, yo vi Se ha quedado el suelo Uy Vale, Juan Guillermo No, fuera lugar No, fuera lugar Se encontró Adelantado Ay Ah, vale Juan Guillermo Maldito se la quitó Es un cambio que puede ser definitivo Una gran ocasión para hacerlo Un cuadrado Ahora Paula Aguilar Pase flotado Falcao Ay no Maldita sea Oh que mal Me ilusioné Sucedió al mirarte Uy Pipe Caicedo Narciso Mina Esa pelota regresa Se lucha por la pelota Mala la entrega del balón Walter Ajovi Anticipi ganas muy bien sobre el costado Cristian Novoa Radamel Falcao Radamel Falcao Pelota buscando a Radamel Falcao Siga, siga Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Infernal Carrera Con la pelota al pie Pipe Caicedo La tiene Jeff Montiro Enorme la recuperación del balón Ah Narciso Mina Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Qué forma de arriesgarla Pierde y ahora Vamos Vaquita, vaquita, vaquita Uy Maldición Con el empate en la pizarra El técnico decide realizar Un cambio Uy Hijo de puta Vamos, vamos No No Bueno Uruguay ganó A Perú Vamos a ver entonces Cómo quedamos en la tabla Jugador del partido No tenemos jugador del partido Se lo dieron al otro equipo Seguramente Y quedamos con En primer lugar todavía Cinco jugados Muy bien Vamos a ver Qué nos vamos a ver En el próximo video Vamos a tener un entrenamiento Del 18 Así que no se lo pierdan En el próximo video Veremos el entrenamiento Y el próximo partido Muchas gracias amigos Por ver este video Por estar con nosotros No olviden que somos Callgamer Hasta la próxima Directo al arranque De la segunda mitad Rodríguez Rodríguez Radamel Falcao Impresionante la defensa Igor Denizov Rodríguez 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 Rodríguez